¡Levántate! ¿Quién te dio permiso de descansar? ¡Aquí estoy! ¡Voy a acabar contigo! ¡Y hasta aquí llegaste! ¡Tengo que ser más duro contigo! ¡Aquí estoy! ¡Esto! ¡Esto será para ti! ¿Quieres morir? ¡No podrás tocar! ¡Voy a acabar contigo! ¡Ya! ¡Tú llegaste! ¡Predad! 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 ¡Pronto terminaremos! ¡Predad! 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 ¡Máximo poder! ¡Fame! ¡Fame! No voy a esperar todo el día para acabar contigo.